Ya que el Romalito se encuentra festejando una vez más su gran Julio Anuel, al santo patrón de Esquipula, dulce nombre de Jesús. El Romalito se encuentra festejando una vez más su gran Julio. El Romalito se encuentra festejando un gran Julio. El Romalito se encuentra festejando una vez más su gran Julio. El Romalito se encuentra festejando una vez más su gran Julio. El Romalito se encuentra festejando una vez más su gran Julio. El Romalito se encuentra festejando una vez más su gran Julio. El Romalito se encuentra festejando una vez más su gran Julio. Gracias por ver el video.